¡Largaron el premio Soy Carambolo! La cuarta colocación abierta, lo hace el 6, el Free Spec, 23 segundos, 72 centésimos para los 400 iniciales en la delantera, el 2, Don Caño, manteniendo ventaja sobre el 5, Bay Performance, que corre abierto por el lado exterior de la pista, lo hace el 8, Chepe por recta final, 400 metros para el disco, el 2, Don Caño mantiene ventaja, se va abriendo de tres cuerpos sobre el 5, Bay Performance por el lado interior de la pista, avanza el 1, Pasatelu, más abierto, lo viene haciendo por el centro de la cancha, el 6, el Free Spec, faltando 200 metros para el disco, siempre el 2, Don Caño como puntero mantiene clara ventaja sobre el número 5, Bay Performance, el 1, Pasatelu, 50 metros, se impone de punta a punta el 2, Don Caño con Abel, Luján, José, Georges, varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco.